hola hoy estoy con un skin del nuf porque soy muy nuf en minecraft es broma pero no sé estoy tratando de encontrar diamantes con ustedes y no son mis primeros diamantes no 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 más estoy subiendo este vídeo para un vídeo largo no me entienden pero ahora voy a hacer un corte ya sé que mi casa no está tan padre pero estoy haciendo esta casa para intentar tener todas las cosas para pasarme el minecraft ah se me olvidó lo necesario camas no es que me lo rodeo en una aldea que aquí está en bloques qué más antorchas acá 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 cubo blan acá por si ese pues si es de noche otro pico comida no 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 saben cómo conseguir tanto tanto hierro por la mina que les estoy diciendo ok a esperar bueno ya estamos listo y me voy a poner este casco que ya no está durando ya nada vámonos aquí está a ver ok tengo que bajar todo esto es muy largo su máquina esto va a tardar muchas horas digo muchos muchos años así que tendré que hacerlo con cámara rápida y aquí estamos preparados preparados comidas listo no 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 empezamos mal se me rompió que se me rompió creo que se rompió mi casco ni ni yo Esco, ni duró nada. Sí, diablos. ¡Ah! ¡Me voy! Es que hay muchos zombies y están llenando por mí. Ok, vente, maldito zombie puto. Oh, oh. No hay que mirarlo. Hierro. Bueno, ahora me aparece el hierro cuando lo necesitaba. Pero como tengo 53, no pasa nada. Ok. Ahí hay un esqueleto. Vente. Ah. Se escucha un zombi abogado Soy, pues, puedo hacerme, ¿cómo se llama?, una armadura, ¿no? Aquí ni siquiera hay nada, aquí hay nada Es que no tengo tantas antorchas No tengo tantas antorchas para hacer más antorchas para ir para allá Me explotó un creeper ¡Suscríbete y activa la campana! ¡Suscríbete y activa de la campana! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!